Posibilidad importante de arrimarse a Quilmes, su antecesor en la tabla. Repasamos lo mejor del juego, apenas iniciaba el partido gimnasia, se presentaba con estas credenciales en la cancha. Un nuevo diseño, tres defensores, más gente en ataque, centro de casco, cabecezo de Cabrera, que fue el mejor de la cancha por arriba del travesaño. En importancia lo igualó Monetti en el segundo tiempo con un par de tapadas fundamentales. También anduvieron bien Pellegrini y Mancinelli en Atlanta. Esta es una buena jugada de Ruiz, el disparo de Cabrera a una de las muy buenas atajadas de Fernando Pellegrino en la valla de Atlanta, a los 21. Una jugada de pelota quieta que movió Galeano, que quiso anticipar Andrés Soriano en el borde del área chica y su anticipo se fue pegadito al palo de Monetti. Segundo tiempo, 14 minutos, se encontraron los Soriano. Andrés para Abel, toque atrás para Mancinelli, centro para el chico Zanabria que recién pisaba la cancha, cabezazo sin marcas, pero le cayó en el centro del arco a Monetti. Ese intento de cabeza del chiquito Zanabria que entró bien, que tocó bien la pelota, que le dio más movilidad en medio a Atlanta. Gimnasia también tuvo un buen cambio por la presencia positiva de Gonzalo Choi que aquí supera al orefice, increíble como se quedó parado el orefice en esta y Choi buscaba el palo izquierdo de Pellegrini. La pelota pegadita al palo también, situación nítida, clara para Gimnasia. Otra para Atlanta, muy importante en el segundo tiempo, una atajada fabulosa de Monetti ante el cabezazo de Abel Soriano tras el centro de Nicolás Ramírez. Un par de minutos más tarde, un largo pelotazo de Guido Milán para que la vaya a luchar Soriano, para que la aguante y la meta Mancinelli. Peina para despejar, Pierre Ruiz se la deja servida Soriano. Se acomoda el pibe Zanabria, Soriano de media vuelta y otra vez Monetti aprovechando que tuvo una tarde magnífica para mantener en cero la valla de Gimnasia. Que tuvo otra más con Choi. Lujo, sombrero por arriba de Milán, se le escapa a Ancibia. La pica de categoría era el mejor gol de la fecha antes de que se jueguen los otros partidos. Sin embargo, Pelegrino retrocedió bien sobre su humanidad y evitó la concreción. Y después una pelota confusa dentro del área que terminó despejando Brian Reggie que no pudo empujar Pouso. Fue la última situación de gol que se le presentó al equipo de Troglio. El empate no le sirve a ninguno. El partido no fue bueno y me parece que los dos técnicos de alguna u otra manera se van a ir disconformes esta tarde de la cancha.